El clima actual de desmovilización que hay generalizada y por otra parte la apatía mostrada por los sindicatos mayoritarios en cuanto a plantear ningún tipo de lucha, las organizaciones alternativas se han vertebrado un poco alrededor de este movimiento. Es necesario revitalizar la lucha en la calle y la protesta en la calle porque, aparte de los recortes que hicieran los gobiernos anteriores, hay una continuidad en cuanto a la lógica de esta manera de entender el mercado laboral y de entender las relaciones laborales y, aparte de este tema, hay un montón de cuestiones que existen en paralelo a todo esto, como es el tema de las libertades, el tema de las pensiones, hay un montón de cuestiones que van todas ellas en paralelo, por eso el tema de caminando es bastante transversal, el movimiento, y es un espacio, no diría simplemente que necesario, es imprescindible mantenerlo ahora mismo en este momento. La cuestión es que, aparte de la precariedad que ya se ha convertido en sistémica, en aquellas profesiones que podemos entender como más clásicas, se están introduciendo nuevos cambios en diversas empresas bajo lo que se denomina economía colaborativa o en el caso de empresas que están bajo una plataforma digital. Lo que tenemos aquí en estos casos es que el empresario directamente externaliza todos sus riesgos para que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes lo asuman y ahí tenemos la figura de los falsos autónomos, por ejemplo, los repartidores o tenemos, por ejemplo, el caso de la lucha que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo en Amazon o tenemos, por ejemplo, el caso de los conductores en Uber o Cabify que tienen unas condiciones terribles, están de subcontrato en subcontrato, trabajan más de 60 horas semanales para tener un salario a final de mes de unos escasos mil euros, es decir, son condiciones ya prácticamente de esclavitud, lo que pasa que es la esclavitud del siglo XXI, es decir, todo esto bajo una cara muy amable, bajo una marca que se muestra ante la sociedad como una marca que crea empleo, que es muy amable y que ofrece grandes ventajas para sus consumidores. Pero en realidad todo esto nos lleva a modelos laborales que las empresas clásicas están copiando, afortunadamente son personas que, aunque lo tienen muy complicado para asociarse y para mantener un contacto y poder organizarse sindicalmente, pues con este tipo de iniciativas que creemos que ha sido un acierto por parte de CGT, el impulsarlas, pues se están empezando a organizar. Hay que ahora estudiar detenidamente qué han supuesto estas modificaciones de la reforma laboral que ahora quieren vendernos como un avance. Nosotros por el momento no estamos viendo ningún avance en ese sentido, un lavado de cara de lo que ya había, es decir, se están dando como perdidos muchos derechos y se está instaurando ese sistema. Entonces, cuando a la vez tenemos una precariedad terrible, cuando tenemos unas cifras de paro entre la gente joven también terribles, es muy complicado acceder al empleo y es que el propio sistema como tal, tal y como quieren mantenerlo, no funciona y hay que buscar alternativas. Y por eso ese movimiento transversal de caminando puede dar respuesta a todas esas necesidades. Lo repito, el tema de las pensiones como hemos comentado antes o cuestiones que defiende la propia CGT por su propio acuerdo de la renta básica de los iguales, etc. Es decir, esta sociedad no se puede adaptar de manera forzada a ese modelo económico que quieren implantar de manera terrible. ¡Gracias!